¿Por qué presenta esta denuncia? Solamente para salvar el honor de la familia. Denuncia de Angélica a Solores contra Bonifacio Estrella, acusándolo de haberse aprovechado de ella y de sus dos hijas. El Bonifacio no se aprovechó. Yo le dejé que hiciera. ¡Epa! Resulta que la Estrella se le manda a mudar. Llevándose a la otra, a las Dolores. Todavía me falta un hervor. Bueno, justamente de eso quería hablarle. Usted hace que se me enciendan los huevos y yo tengo la cocina lista para el hervorcito que le falta. Presionada por mi propia hermana. ¿Qué quiere que haga con el Bonifacio? Que obligue a la Estrella a volver a las casas y que se case con cualquiera de las muchachas. Vaya con segura y tráigamelo a la Estrella mismo. ¡Bonifacio! Un hombre debe enfrentar su destino. El escrito es oficial. El denuncia policial. Le voy a decir a Bonifacio que a mí también me siembre algo. El denuncia policial. El denuncia policial. ¡Bonifacio! El denuncia policial. El denuncia policial.